Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Mario Bros. 2 En el... sí, hoy vamos a 2-3 y el jefe es el 2 Allá vamos, 2-3 Subimos con la escalera Hacia la fase, una fase demonícita Vale, vamos allá Yo odio sus ojos de monito dentro Aquí está la botella Tengo que usar aquí Y coger esa moneda Vamos allá No, de maligetas, de maligetas Están atacando Aunque aquí vas a necesitarle Mejor aquí hay que usar la ruina Pero... Mejor tomo por aquí La zona esa no es necesaria Pero la quería para coger otra botella Ahí, arenas modernizadas Como siempre he coordinado con las artículos Y quizás quiero coger las bellezas Y ahora, acabar con todo Y ahora, acabar con todo Y ahora, más abajo está aquí La zona siguiente que debe tomar Y todo aquí, por acá Y ahora vamos a seguir Es que estas zonas no me gustan Las zonas que hay que quitar arena Pero por lo menos en este es el único poemo en el cual vamos a necesitar Casi me quedo atrapado en la arena Digo, en la roca A ver, ahora tenemos que coger esta La estrella Y nada que sea Cerque a mí Y adelante Cuantos más mates, mejor Y ahora tomamos esta vuelta Aquí está la llave De nuevo Esperaré a que la bola baje Y ahora estamos listos para la persecución de la cara Y ahora vamos a tener que tener en cuenta Que debo llegar a la minuto Vamos, vamos allá Vale, estoy apuntito Bien, llegué Y al jefe No, al jefe no Esta zona especial Procuraré coger Cerezas Aquí debo procurar coger todas las cerezas Así al frente de la estrella Espero que llegue para arriba Espero que llegue para arriba Y aquí voy Y aquí estamos La puerta se abre Y aquí está el jefe especial La serpiente de fuego Para esta No vale matarla Hay que matar Y le dimos el primero golpe Hay que darle tres golpes No hay que ir Pero eso es la primera vez Toma, dos golpes Y cuando le des el segundo golpe Empezará a lanzar más fuego ahora Y muerto Y vamos allá Y acabamos el mundo Y ahora A por la Para la perra Venga, venga Casi En el próximo episodio Comienza el mundo 3 Así que nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias!